Bueno, hoy tenemos el placer de estar por fin con una colegiada, con Teresa Gutiérrez. Bueno, Teresa, cuéntanos un poquito cuántos años llevas en el baloncesto, un poco de tu turismo y el deportivo. Bueno, yo llevo 8 años arretrando, esta es mi octava temporada. Mi filtra es un poquito de navarro de árbitro de baloncesto y bueno, este año he debutado en primera edición nacional, tanto masculina como femenina. Y ha sido un buen inicio nacional, me he adaptado bien a la categoría y nada, pues nada, me he seguido trabajando, creciendo y bueno. Bueno, segunda cosa, por ejemplo, para vosotros, para la competición navarra, el hecho de salir a pitar durante la temporada, País Vasco, es un plus, ¿no? Desde luego, es algo que enriquece mucho, el hecho de poder pitar con compañeros de todo el País Vasco, también la competición enriquece muchísimo. Y la verdad es que es una grandísima oportunidad para crecer para todos, tanto para los jugadores como para nosotros los árbitros. Bueno, ya sé que es un tópico, ¿no? Porque es un topitazo eso de que una mujer arbitrando y tal, pero la realidad es que hay muy pocas y hay muy pocas a buen nivel. ¿Y por qué piensas que sucede eso? ¿Qué es sucediendo eso? Bueno, yo creo que cada vez, bueno, se está trabajando poco a poco y bueno, el arbitraje no es nada sencillo. Y bueno, se debe hacer un trabajo desde los comités para favorecer, ¿no? Que, bueno, que lleguemos todos al mismo nivel y dar las mismas oportunidades que se están, que, bueno, desde la Federación Española se están haciendo ya clínicos específicos para mujeres. Desde los comités, bueno, pues está trabajando, ¿no? Entonces, no es fácil, el arbitraje no es algo sencillo y hay que ser muy fuerte a trabajar duro para, bueno, estar todos a un buen nivel. Yo siempre lo digo, a mí me gustaría que en un futuro, en la pista, la gente no viera un hombre o una mujer, sino que hubiera un árbitro, ¿no? Así que, luchemos por ello. Eso sería lo ideal, ¿no? Así que luchemos por ello. Me dices que, bueno, este ha sido tu primer año, primera nacional, bueno, balance positivo, sin duda y, bueno, llegar ahí cuesta mucho. Sí, sí. Y mantenerse cuesta más. Entonces, ¿cómo ves tu futuro dentro del arbitraje ahora mismo? Bueno, mi intención es seguir trabajando con una ambición sana, ¿no? Yo creo que, igual que los deportistas, los árbitros siempre debemos de tener, ¿no? Es un aspecto de mejorar. Bueno, tengo 23 años, soy joven y, bueno, mi interés es ir subiendo poco a poco, ¿no? Pero siempre con trabajo y estando preparada para la categoría que me corresponde arbitrar. Bueno, y se ha encontrado que los campos, el tema de las descalificaciones, porque no hace mucho yo lo acabo de oír, también con una compañera tuya. Y, bueno, ¿cómo se lleva eso? La gente, la cultura de la gente sigue en el preisoceno. Bueno, sí que se nota, ¿no? Sí que hay cierta tendencia, ¿no? Pero, bueno, en la sociedad. Pero creo que es trabajo de cada mujer y de toda la sociedad en general, ¿no? Y aceptando que las mujeres podemos hacer el trabajo al mismo nivel que los hombres. Y, como digo, que no hay diferencias entre hombres y mujeres. En la pista, sí. Bueno, te encuentras de todo. Yo creo que es un tema de educación personal. No depende de hombres o mujeres, pero es un tema de educación personal. Así que me sorprende que las generaciones más jóvenes detecto que hay muchísimo más respeto y tolerancia a la mujer. En generaciones jóvenes, con cual, bueno, me hace ser optimista. Y, bueno, me alegra mucho. Bueno, Teresa, ¿dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres que acabe tu carrera deportiva? Has dicho que tienes 22 años, estás iniciándote en esto, como quien dice, a un buen nivel. Bueno, ¿a qué aspiras? Bueno, yo aspiro alto. La verdad es que no tengo techo. Aspiro a trabajar mucho, pero, bueno, un día me gustaría estar arbitrando arriba y, ¿por qué no, el arbitraje internacional? Bueno, no hay plazos, desde luego, ¿no? No hay plazos. ¿Hay tiempo a poco? Ahora mismo mi situación profesional, que estoy haciendo el doctorado en enfermería, me permite tener más flexibilidad horaria y, por tanto, di que armar mis dos pasiones, ¿no? La enfermería y el arbitraje. El tema del trabajo físico, ¿cómo lo llevas? ¿Compatibilizarlo con el tema de los estudios? Pues, la verdad es que hay que ser muy disciplinado. Al final, el árbitro es una persona que tiene que ser muy completa en muchos aspectos, entre ellos la forma física. Yo tengo una entrenadora personal con el que entreno y, además, bueno, desde los comités se organizan entrenamientos también y asisto a ellos. Y, bueno, entreno casi todos los días, salvo los viernes, porque es de descanso para el fin de semana. Pero es que es un entrenamiento físico constante y, bueno, mucha dedicación, pero cuando algo te apasiona tanto, pues, disfruta. Bueno, Teresa, pues, muchas gracias, que nos sigamos viendo y que sigas, que sigas tu salida en este deporte y que llegas lo pasando por ti. Pero por las últimas gracias.